No quiero comer No quiero saber por qué va a venir Si viene vigilada o si es libre aquí Estoy agitado, no sé por qué Porque ya llega en el próximo test Ya llega en el próximo test Fugitiva Fugitiva Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Porque es campo de casa Jodemos tu corazón Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Fugitiva Es fugitiva Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Porque es campo de casa Jodemos tu corazón Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Es fugitiva, fugitiva Pero libre y no dando lección Pero libre y no dando lección Pero libre y no dando lección ¡Suscríbete al canal!